Bajas temperaturas en la parte occidental de nuestro país y a partir de ellos que se han suspendido también las labores educativas en dos departamentos. Hablemos del departamento de Oruro y el departamento de Potosí. Las clases han sido suspendidas por la intensa nevada que cayó este martes el segundo día del retorno de clases tras las vacaciones de invierno. Las actividades educativas en la ciudad de Oruro se suspendieron por media jornada debido a esta nevada que decíamos se registraba en horas de la mañana. La información ha sido dada a conocer por la directora distrital de educación en este departamento. Y en Potosí las labores educativas también se suspendieron incluso hasta la tarde por la nevada que se presenta en esta ciudad. El director distrital de educación, Félix Jara, ha informado que se valora si la decisión se amplía hasta el miércoles. Bajas temperaturas en lo que se refiere a Oruro y la ciudad, seis grados bajo cero. Ese es el dato que se tenía hace instante y nada más y por ello se han suspendido las labores educativas. ¡Gracias!